Estamos con Nico Gasperi, vuelve el sábado en este partido tan importante, 10 estudiantes frente al puntero italiano. Si bien no pudiste jugar con Santelmo y Sumuga, es un 2 tiempo estudiante. Ojalá lo pueda ratificar este sábado. Sí, ojalá. Por suerte, una victoria nos venía bien para remontar, más que nada anonímico, y nosotros volver a tomar la confianza esa que teníamos, que la habíamos perdido un poco, y volver a creer nosotros que acá hay un gran plantel y esperemos poder darle el atacazo allá en la cancha de punteros. Nico, va a haber que tomar serios recaudos con italiano, más que nada a la mitad para adelante, y el jugador es muy bueno. Pero ese juego que proponen ellos, van a tener que salir a buscar el partido, quizá abra los espacios para que el siguiente juez pueda tener chance de ganar. Sí, mejor. A nosotros se nos complicaba cuando el equipo se nos metían atrás. Porque esto lo tocó con Santelmo, que nos pasó el primer tiempo porque estaban todos metidos atrás, y cuando tuvieron que salir a buscar el empate, se nos pasan mucho a nosotros las cosas. Así que ojalá que nos salgan a buscar y salga un partido de ida y vuelta, y nosotros sabemos que tenemos grandes jugadores y podemos ganarlo en cualquier momento. Nico, ¿complica una semana cuando no se puede hacer fútbol, cuando hay que por ahí rearmar el equipo en defensa con la lesión de Luciano Gould? ¿O es importante estar bien ahora en alza en la parte anímica, que es lo fundamental para que ustedes vuelvan a confiar en que puedan? No, seguro. Es muy importante la victoria para volver a confiar en nosotros. Sabemos acá hay chicos que pueden ocupar el lugar de cualquiera y hacerlo bien, así que eso es importante para todos y el partido del sábado seguramente vamos a salir adelante. Bueno, Nico, muchas gracias. Que tengas un buen partido. Que la estudiante pueda traer los tres puntos porque la verdad que sería fundamental para ustedes y para tener la confianza definitivamente poder meterse en la lucha de producir. Sí, seguro. El partido del sábado va a ser fundamental y bueno, vamos a dejar la vida para traer los tres puntos de allá. Gracias, Nico. Gracias, Nico.